bienvenidos sean a un vídeo más de autos de méxico aquí saludándolos desde el tianguis del automóvil el tapatío nos encontramos por la calle 7 donde esta ocasión vamos a ver marca honda esperando y sea algo de lo que anden buscando y sea de su agrado pues bien vamos a dar inicio aquí con este primer auto compacto que es de la marca honda y se ve muy enterito este auto autos muy citadinos pues bien vamos a conocerlo y y El interior de este automóvil se ve equipado, que trae sus seguros, vidrios eléctricos, los asientos en condiciones buenas, así como lo estamos percibiendo, la parte del cielo, se ve todo bien. Es un automóvil estándar, aire acondicionado, su volante básico y la parte de atrás se ve muy amplia. Las características generales de este automóvil es un Honda Fit 2016, es la versión FUN. Es estándar, 6 velocidades, motor 1.5, trae sus vidrios eléctricos, aire acondicionado, factura original, placas de Jalisco, trae muy buen trato, el precio está en $174,500 pesos. Pues oigan, enseguida vamos a conocer este otro auto, es un Honda Accord, es un auto más amplio, de lujo, que se ve enterito, muy de lujo. Vamos a checarlo a ver qué tal les parece. Así se aprecia por fuera del quemacocos. Así se aprecia por fuera del quemacocos. Su interior es un auto más amplio. Es muy equipado, mandos al volante, sus asientos en piel, muy confortables, amplios. Trae quemacocos. El área aquí de la palanca de velocidad es automático, trae pantalla, aire acondicionado. Está de lujo. Chequemos aquí la parte de atrás. Es muy amplio y cómodo, espacioso, trae salidas para el aire acondicionado. Conozcamos las características generales de este automóvil. Es un Honda Accord 2016. Es la versión EXL. Es seis cilindros, motor 3.5. Trae quemacocos, asientos en piel, cámara de reversa, aire acondicionado. Trae muy buen trato este automóvil. Las placas son de Jalisco. Y el precio está en $259,800 pesos. Pues miren, aquí también en la calle 7 vamos a poder encontrar camionetas familiares. Esta es una Honda Odyssey, año 2012. Es una camioneta muy amplia, especial para siete pasajeros y es lo que andas buscando. Pues bien, vamos a conocerla más a detalle. ¡Suscríbete al canal! El interior de esta camioneta es muy de lujo. Mandos al volante. Sus asientos son en piel. Son muy amplios y cómodos. Trae quemacocos. Amplio tablero, aire acondicionado. Acá el área de la palanca de velocidad es muy moderna. Trae pantalla. El sistema para abrir las puertas es sistematizado, muy cómodo, práctico. Vamos a ver aquí la segunda fila. Perfectamente aquí en la segunda fila van a caber tres pasajeros. Como se puede observar, es muy amplia y espaciosa. Además, cuenta con pantalla de entretenimiento para que vayan viajando muy cómodos. Vamos a checar la fila tres. Chequemos aquí la parte de la fila tres. Que también, muy cómodos, van a viajar tres personas acá en la fila tres. Una camioneta ideal para siete u ocho pasajeros. El cerrado es también automatizado. Las características de esta camioneta es una Honda Odyssey 2012. Es la Grand Touring. Trae quemacocos. Tres filas de asientos para siete u ocho pasajeros. Puertas y cajuela eléctrica. Pantalla DVD. Factura original. Trae muy buen trato. Y el precio está en doscientos cincuenta y nueve mil quinientos pesos. Enseguida chequemos esta otra camioneta familiar. Es una Honda CR-V. Vamos a ver qué tal. 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 Vamos a conocer los interiores de esta CR-V. El interior es muy equipada de esta camioneta. Estos asientos muy cómodos. Estos asientos muy cómodos en piel. Ambos traen descansabrazos para que viajen bien a gusto. Acá la parte del cielo en perfectas condiciones. Muy moderno aquí el área del tablero con la palanca de velocidades a ir acondicionado. La parte de atrás es muy espaciosa. Y está perfecta. Y está perfecta la tapicería. Los generales de esta camioneta. Los generales de esta camioneta es una Honda CR-V 2019. Trae su factura de agencia. Se encuentra todo pagado. Cuatro cilindros, aire acondicionado. Se emplacan a su nombre. El precio está en $189,500 pesos. Puede ser un posible cambio. Conozcamos este siguiente auto. Es un auto muy amplio. Es la versión Insign. Vamos a conocerlo más a detalle. A ver qué tal les parece. Muy equipado. Así como lo estamos viendo. Asientos en piel. Trae quemacocos. Pantalla, aire acondicionado. Muy equipado. Mandos al volante. Amplio y cómodo aquí el área de atrás. Los datos generales de este auto. Es un Honda Insign modelo 2020. Es híbrido. Asientos en piel. Quemacocos. Cámara de reversa. Aire acondicionado. Factura de agencia. Trae un excelente trato. El precio está en $479,800 pesos. Aire acondicionado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.